Queremos representar la función f de x es igual a arctangente x como una serie de potencias. Calcule los primeros coeficientes de la serie de potencias y luego encuentre el radio de convergencia. Pero observe como en este caso la función dada no se parece a la fórmula utilizada para encontrar la suma infinita de una serie geométrica convergente. Pero si reconocernos que la integral de 1, dividido por la cantidad 1 más x al cuadrado, integrado con respecto a x, es igual a arctangente x más c, podemos usar esta fórmula de integración para ayudarnos a encontrar la serie de potencias para f de x es igual a arctangente x. Intentaremos encontrar una serie de potencias para el integrando, y luego podemos escribir arctangente como la integral de una serie de potencias. Pero comenzernos con una función más básica primero. Deberíamos reconocer que si tenemos f de x es igual a un dividido por la cantidad. Digamos un más x. Podríamos escribir esto como un dividido por la cantidad 1 menos x negativo para ajustar mejor la forma de la fórmula utilizada para encontrar la suma infinita de una serie geométrica convergente. Y, por lo tanto, esta función como una serie de potencias sería igual a la suma de n igual a cero al infinito de a, que sería uno. veces r elevado al poder de n. En este caso, r sería x negativo, entonces tenemos x negativo elevado a la potencia de n. Y podemos escribir esto como el resumen de n es igual a cero hasta el infinito de, bien negativo x a la n, sería igual a negativo uno a la enésima veces x a la enésima. Ahora consideremos una función que se parece más a la función integrando aquí. Dejemos que f de x sea igual a uno, dividido por la cantidad un más x al cuadrado. Al usar la serie de potencia para esta función, simplemente podemos sustituir x al cuadrado por x en esta serie de potencia aquí. Entonces, esto sería igual a la suma de n es igual a cero e infinito de, todavía tenemos uno negativo a la enésima, pero entonces tendríamos x al cuadrado elevado a la potencia de n. Lo que también podemos escribir como la suma de n es igual a cero al infinito de, esto sería negativo uno a la enésima veces x elevado a la potencia de 2n. Entonces, ahora que tenemos una serie de potencia para el integrando de esta fórmula de integración aquí, ahora podemos decir que f de x, que es igual a arctangente x, sería igual a la integral de esta serie de potencias. Integrado con respecto a x más c ahora, si integramos esta serie de potencia, podemos encontrar la serie de potencia para arctangente x. Entonces, tendríamos f de x igual, tendríamos la suma de n igual a cero al infinito de negativo uno a la enésima. Y luego agregaremos uno al exponente de x. Eso nos daría x elevado a la potencia de 2n más uno. Y luego dividimos por la cantidad 2n más uno. Y, por supuesto, tendremos más c continúe en la próxima diapositiva. Observe como aquí, si dejamos que x sea igual a cero, sabemos que el arctangente cero es igual a cero, y cuando x es cero, esto también sería cero y, por lo tanto, c también es cero. Entonces podemos simplificar esto y solo decir que f de x es igual a arctangente x que es igual a la suma de n es igual a cero al infinito de negativo uno a la enésima veces x a la potencia de 2n más un dividido por la cantidad 2n más uno. Y ahora generaremos los primeros términos para encontrar los coeficientes deseados. Si volvemos a la primera diapositiva, observe como queremos encontrar hasta el término de grado 5. Entonces podemos encontrar c sub 5, que es un coeficiente del término de grado 5. Observe cuando n es igual a cero. Tendríamos un negativo al cero que es un veces x al primero. Dividido por uno. Cuando n es uno, observe como el término sería negativo, por lo que tendremos menos x a la potencia de dos veces uno más uno. Eso es x para el tercero dividido por tres. Cuando n es dos, observe como el término sería positivo, por lo que tendríamos más x a la potencia de dos por dos más uno. Eso es x para el quinto dividido entre cinco. Y, por supuesto, esto continúa, pero debido a que encontramos el término de grado 5, podemos detenernos. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. Tendríamos x menos, escribamos esto como uno tres x para el tercero más uno cinco x para el quinto y así sucesivamente. Debemos tener un poco de cuidado al identificar los coeficientes. C sub cero representa el coeficiente del término grado cero que sería el término constante. No hay un término constante, entonces c sub cero es cero. C sub uno es el coeficiente del término de grado uno, el término lineal, que es uno. No hay término de grado dos, por lo que c sub dos es igual a cero. C sub tres sería igual a uno tres negativo. C sub cuatro sería igual a cero ya que no hay término de grado cuatro. Y c sub cinco sería igual a uno cinco positivo. Vamos a grabar esto en la diapositiva anterior. Nuevamente tuvimos cero, uno, negativo uno tres. Supongo que esto es un error tipográfico, probablemente debería ser c sub cuatro, que era cero, y c sub cinco, era uno cinco. Ahora todavía tenemos que encontrar el radio de convergencia, donde una serie de potencia geométrica solo converge cuando el valor absoluto de R es menor que uno. Por lo tanto, en nuestro caso tendríamos el valor absoluto de X menor que uno, y por lo tanto el radio de convergencia es uno. El intervalo de convergencia sería el intervalo abierto de negativo uno a positivo uno. Antes de ir, echemos un vistazo a la gráfica de la función original, y la gráfica de la función polinómica, usando los primeros tres términos de nuestra serie de potencia. Que, debido a que está centrado en cero, se llamaría el polinomio de McLeodin. Entonces tenemos la función original graficada en azul, y tenemos la función polinómica graficada en rojo. Observe que alrededor del centro de X es igual a cero, la función polinómica roja es una muy buena representación de, la función original graficada en azul. También deberíamos notar que el centro de la serie de potencia estaría alrededor de X es igual a cero, y también podemos reconocer que el intervalo de convergencia se ve, como si fuera el intervalo abierto de negativo uno a positivo uno. Espero que les haya resultado útil.